Estás viendo Viva Misiones, lo mejor del turismo. Y para alojarte en el corazón de Misiones en 2 de mayo y de ahí conocer Moconá, disfrutar de lo que ofrece el Parque Provincial Salto Encantado y otros atractivos, qué mejor que alojarte en un hotel de primera, cuatro estrellas con los mejores servicios. Hotel Austral en 2 de mayo. Se le hace ya una oferta de alojamiento con atractivos, por ejemplo, alojarnos acá recorriendo un día Salto Encantado, también disfrutando de piedras blancas que hoy actualmente están trabajando, haciendo otro día Moconá, haciendo un recorrido por la zona céntrica de 2 de mayo, artesanos, debateras y demás y terminando su estadía con un día de piletas en el hotel como para descansar, relajarse, espabilarse y volver a la rutina diaria. Seguimos invitando a que vengan en el interior, a que visiten nuestro hotel, a que visiten desde el mayo. Pueden hacerlo por nuestro teléfono fijo, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en los portales de reserva también. Y en esta Semana Santa 2021, la localidad de Puerto Rico fue destacada, ya que presentó un programa muy completo de circuitos de naturaleza, de sabores, de diferentes experiencias, como una feria de Pascua que incluyó la novedad de la fábrica de chocolates, algo inédito realizado en vivo de esta forma en una feria provincial. Bueno, de esto y mucho más se trata esta propuesta que apuesta fuertemente al desarrollo turístico en la localidad de Puerto Rico. Más detalles con el intendente de esa localidad. Acá estamos en el Paseo Misolar. Hicimos el lanzamiento de Semana Santa turística en Puerto Rico, porque primero es el lugar céntrico, más céntrico que tiene Puerto Rico, un lugar, un predio municipal, que está a la vista de absolutamente todos los habitantes de Puerto Rico, tiene un lugar sumamente transitado y también un punto muy fácil de encontrar en la ciudad para el que viene de afuera. Puerto Rico tiene 500 plazas hoteleras. En el verano llegamos a un 70, entre un 70 y un 75%, sobre todo en el mes de enero, que fue el mes que más movimiento hubo, y en el carnaval estuvimos de 100% ocupados. O sea, nosotros queremos apuntar a esto y sabemos que es un ingreso económico sumamente importante que Puerto Rico no tiene que dejar de lado. ¿Es por eso que han diagramado una Semana Santa tan atractiva, con tantas actividades diferentes para captar al turista? Nosotros es como que incursionamos en algo nuevo, en algo que como que estaba dormido en Puerto Rico. Nosotros como gestión siempre apuntamos a que el turismo tiene que ser una entrada económica importante para Puerto Rico, y también consideramos que Puerto Rico tiene historia, tiene naturaleza, tiene gastronomía, tiene un montón de cuestiones que no la estamos explotando y nadie la está sabiendo. Entonces, de ahí nace la casilla de turismo y de ahí nace este asesoramiento también como para ver cómo hacemos para mostrar a Puerto Rico y venderlo turísticamente a nuestra localidad. Semana Santa en la provincia de Misiones y en la localidad puntualmente de Puerto Rico donde nos encontramos en el ingreso a la Feria de Pascua, que trajo muchas novedades. Huevos gigantes de material reciclado, en latas de aluminio, la fábrica de chocolates que vamos a mostrarles porque fue un suceso, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia. Y además también actividades relacionadas con la selva, con una exposición de autos especiales para los turistas fundamentalmente y por supuesto también para los locales y el circuito turístico religioso tradicional que se hizo también en esta localidad, en Puerto Rico, donde nos encontramos. Seguimos recorriendo la Feria de Pascua de Puerto Rico, nos encontramos con el doctor, un referente de la comunidad y vamos a preguntarle sobre cómo interactuamos todos con respecto a las medidas de bioseguridad y la posibilidad de disfrutar también de actividades. Bueno, la verdad que muy contento por la participación de la gente. Veo que toda la gente está con barbijo, respetando las medidas necesarias. El uso de barbijo ayuda y ayuda mucho. Te agradezco por tu pregunta. Creo que es algo que tiene que ser moneda corriente e insistir en todos lados, el respetar los protocolos. Es fundamental eso. Así que acá veo, la gente está circulando, hay al aire libre, se trata de mantener el distanciamiento social, pero siempre con el uso de barbijo, bien colocado, cubriendo la boca y la nariz, que es fundamental. Estamos en la fábrica de chocolate de la Feria de Puerto Rico, donde se hacen alfajores con dulce de leche, por supuesto, y el chocolate que nos puede faltar. ¿Es así? Buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos haciendo una pequeña degustación de alfajores acá con la gente. Chocolate semi-amargo, dulce de leche y amarula. Riquísimo. Contame vos cómo fue esa experiencia. La verdad que excelente. Un gusto impresionante. Sugerido como para disfrutar esta Semana Santa y pasar unas buenas pascuas. ¿Y esta idea de la fábrica de chocolate, está funcionando? Contale a la gente cómo ha sido la experiencia. La verdad que ha sido muy linda. La gente se ha acercado, porque claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de ver una fábrica de chocolate, una fábrica de alfajores, gente desgustando, gente haciendo chocolate en rama. ¿Todo a gente local o también ha venido gente de otros lugares? No, ha venido mucha gente de otros lugares. La verdad que tenemos muchos turistas de otras partes, Posada, Portiguazú, El Dorado, se han acercado mucha gente de otro lado. La verdad que muy buena está la fiesta. Está para disfrutar y bueno, aprovechar y conocer un poquito los productos autóctonos de acá de Puerto Rico, ¿no? Alfajores con muchísimo dulce de leche por acá y no puede faltar el chocolate porque justamente estamos en la fábrica de chocolate y esta es la cobertura de los alfajores. Pero en este sector, Cristina está haciendo... ¿Qué tal? Contanos, ¿qué estás haciendo en vivo? En vivo estamos haciendo demostraciones de chocolate en rama, ¿sí? Con el chocolate que derrite Raúl. Lo pasamos para este lado, hacemos la demostración y degustación también. ¿Te gustó la idea? Riquísimo todo. Lindo, sí, muy lindo. Bueno, y contanos vos de tu experiencia que está recibiendo la gente. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Con respecto sobre todo a esta fábrica de chocolate. La verdad que mensaje positivo y quieren que se vuelva a hacer para la próxima edición, así que genial. Mensajes muy, muy lindos de la gente. La verdad que estamos requete contra, requete contra contentos porque esperábamos tener una Semana Santa en Puerto Rico donde podamos brindar a nuestros, te hablo a nivel personal y empresarial, poder brindarle a nuestra gente, a nuestros visitantes algún tipo de actividad. Y realmente se cumplió las expectativas de manera muy buena. Tenemos muchas actividades y que nuestros visitantes en el Complejo de Don Raúl están muy contentos. Lo bueno fue la planificación que hubo donde pudimos entregarle con anterioridad lo que iba a pasar en Puerto Rico. De esa manera ya pudieron planificar su estadía en Puerto Rico y por ahí el que dudaba y se quedaba dos o tres noches eligió quedarse los cuatro días. Así que muy contentos con esta nueva idea de realmente impulsar el turismo en Puerto Rico. Estás viendo Viva Misiones Viva Misiones Lo mejor del turismo Muy bien, con un colega de Puerto Rico, bueno, Dani, contanos cómo se vio esta Semana Santa en la ciudad. Mucho movimiento en la ciudad y fundamentalmente la gente respetando el protocolo de convivencia en este contexto tan particular que estamos viviendo, pero una sociedad que comienza a tener vida, vida nocturna fundamentalmente, consolidando la familia a partir de las actividades conjuntas que se han encarado desde la programación hecha desde el municipio mismo para ampliar, dándole vida a la actividad de los artesanos, a los músicos, siempre respetando el protocolo de convivencia particular que estamos viviendo. Me encuentro con César Stop, coordinador del grupo de autos especiales de Puerto Rico en esto que es una fiesta en plena Semana Santa pero con todos los protocolos. César, ¿cómo están? Sí, como ustedes, bien, ven acá, estamos tomando todas las precauciones, alcohol en gel en la entrada, bastante distanciamiento social, todo con barbijo. La gente está circulando mucho por lo que... Tenemos un circuito, tenemos una entrada y una salida, entonces no tenemos una aglomeración de gente. Y bueno, estamos palpitando lo que va a ser el decimoquinto encuentro el 6 y 7 de noviembre. Y se sumaron a esta idea de estar presentes en Semana Santa. ¿Cómo ha resultado? Y como ustedes ven, es un éxito, mucha gente, tomamos la apuesta junto con la municipalidad de Puerto Rico de tomar esto y tener mucha gente, o sea, captar un poquito el turismo de Semana Santa. y la verdad que sí, sí, pasó eso. Recién estuve hablando con gente del Dorado que me dicen que venían desde Jardín América y vieron esto y entraron. O sea que el objetivo por un lado estuvo. Esta máquina yo recibí de mi papá como herencia de los 13 años. Cuando yo tenía los 13 años en cambio de una moto. Él me dio eso y hoy por hoy tengo 60 años. Es una reliquia de los autos que quedan acá en Puerto Rico. es uno de los más viejos de Puerto Rico. Y yo quiero que todos los autos antiguos, todo lo que sea encuentro de autos se siga para adelante. Por eso yo doné la parte acá esa noche para que salga bien eso. Y a la vez para que sea una semana de turismo en todas misiones. Que pasen la gente que lleguen acá a Puerto Rico en todos los lugares lugares buenos de turismo Cueva al Yaguareté, Gruta India, Tabahí. Creo que entre todos juntos Misiones lo levantamos con el turismo y con todos los encuentros que tengamos. Música 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 ¡Gracias!